¿Un pastel redondo? ¡Oh, por favor! ¡Podemos hacer lo mejor que eso! Recorta una forma como esta y añade un sombrero de fondant. Y quizás algunos retoques finales más. ¡Hola! ¡Soy yo, Mario! Pero aún no hemos terminado. Mario está listo para bailar. ¡Oh, mira todos estos dulces! ¡Guau! ¡Es un oso de hielo! Me pregunto si conoce algún oso polar. Es la hora del baño. Añade unas perlas de tapioca y un buen chorro de leche. Ahora es el momento del ciclo de enjuague. Oigan, es la hora del té. ¡Hora del té helado! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Te salieron granos! ¡Eso me da una idea! Rellena una gomita con crema y cúbrela con fondant o mazapán. Ahora dale un buen apretón a tu grano de caramelo. Puedes utilizar diferentes colores para los rellenos. ¡Reventarlos es divertido! ¡Guau! Pero la verdadera diversión está en comerlos. ¡Oh, mira! ¡Es nuestro amigo el unicornio dispensador de caramelos! ¡Llénalo con dulces! ¡Es mitad piñata! Y presiona la cola cuando quieras recuperar tu caramelo. ¡Ahora vamos a probarlo con chocolate! ¡Parece que esta vez queremos un fondue! ¡Oh! ¡Tenemos caramelos cubiertos de chocolate! ¡Prácticamente se puede saborear la magia! ¡Guau! ¡Mira todo ese algodón de azúcar! ¡Añade agua y obtendrás un premio! ¡Es un dispensador en miniatura! ¡Llena el depósito! ¡Junta todas las partes y sírvete un vaso! ¡Cuando se trata de esta chica y las paletas ¡le gustan las porciones extra grandes! Así que vamos a derretir unos caramelos y a verterlos dentro de este molde. ¡Rápido! ¡Añade un palito antes de que se seque! ¡Guau! ¿Sabes? Ese lado plano podría resultar útil. Recuerda, todas las paletas geniales tienen envoltorio. A continuación, es hora de probar la espuma masticable. Primero, veamos cómo sabe. Ahora, a masticar y a soplar. Supongo que alguien reventó su burbuca. ¡Oh! Freddy ha visto días mejores. Y este cono de helado también. Sumerjámoslo en chocolate y volvamos a unir el cono. Ahora, añade un poco más de chocolate. ¿Pero qué más podemos añadir? Desmenuza unas galletas y dale un buen revolcón. Con los toques adecuados, puede ser un sombrero de bruja. En cualquier caso, ¿qué es un cono sin helado? ¡Guau! ¡Papel comestible! Y también tenemos tinta comestible. Bueno, ¿qué esperas? ¡A dibujar! Me pregunto qué estará dibujando. ¡Uuuh! ¡Una hamburguesa! ¡Con todos los ingredientes! ¡Guau! Pensándolo bien, tal vez deberíamos llamarlo pan plano. ¡Oh! 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 ¡Es una hamburguesa pequeñita! ¡Es del tamaño de un bocado! ¿Tuvo que pagar un pequeño precio por el pedido? ¡Es así que es una gran hamburguesa! ¡Y a eso llamo queso extra! ¡Espero que hayas guardado espacio para todos estos dulces! ¡Mira! ¡Hay ositos de goma, palomitas y hasta macarrones de chocolate! ¡Oye! ¿Qué hay en el tanque? ¡Uh! ¡Refresco! ¡Hay que mantenerse hidratado! Además, necesitas algo para bajar todas estas delicias. Estos retretes son más pequeños, pero... ¡Oye! ¡Al menos son tres! ¡Viene con una paleta desatascadora! ¡No hay nada como sumergirla! ¿Por qué no probamos los tres a la vez? ¡Es como una manzana de caramelo sin la manzana! ¡Por supuesto, también está el enfoque directo! ¡Uh! ¡Un huevo de avestruz! ¡Un gran huevo significa un gran desayuno! ¡Oh! ¡Cualquier comida en la que quieras huevos! ¿Segura que no quieres utensilios? Bueno, ¿por qué pagar por los huevos cuando puedes conseguir la gallina? ¡Mira! ¡Tenemos un huevo! ¡Así que manos a la obra! ¡He aquí una idea! ¡Toma la yema y la clara con diferentes jeringas! ¡Ahora puedes hacer huevos fritos pequeños en la sartén! ¡Tan pequeños que podrías ser huevos de colibrí! pero lo importante es el sabor para algunos amantes de los refrescos dos litros no son suficientes a ella sí que le gusta lo dulce irónico ¿cierto? en fin un pequeño refresco es mejor que nada espera hay algo raro en ese refresco no es una bebida es una golosina y además tiene sabor a refresco por supuesto ella no es la única fanática de las gomitas mira este gusano de goma gigante bueno hagamos como un pájaro gigante y comencemos a comer desde ambos extremos a la vez cuidado se está cayendo por todas partes bien no deberíamos desperdiciarlo derrítelo y viértelo en un molde para gusanos de goma incluso podemos hacer multicolores pero no te servirán de nada ahí dentro a comer tenemos una granja entera de lombrices es así que son muchas paletas quitemos los palitos añadamos más dulces echa un poco de refresco y a mezclar pronto tendrás una paleta gigante no es la forma habitual pero cumple su función ¿crees que podremos intentarlo a menor escala? bien métela en una bolsa y es hora de aplastar bueno eso debería ser suficiente recoge todo en una cuchara y derrítelo ahora puedes hacer paletas aún más pequeñas solo necesitamos unos palitos muy muy pequeños y mira hay uno para cada nudillo papas fritas de nutella dulces y saladas algunas cosas buenas realmente vienen en un envase pequeño ¿puedes superar eso? toma nutella siempre es un buen comienzo y prepara un buen sándwich de galletas pero no hemos hecho más que empezar añade jarabe y dulces y llegó el momento de probar nuestra obra hora de la limpieza de primavera nuestro confiable limpiador pero ¿qué? no te preocupes estoy seguro de que es gelatina o algo así y esa debe ser una dona con una forma rara oh ya veo qué gran manera de esconder tus bocadillos favoritos oh no tu muñeca bien mira el lado bueno ahora es perfecta para un pastel de princesa y para el toque especial agrega mucho chocolate y chispas hora de la lluvia wow es como confeti pruébalo solo come debajo del torso vaya alguien está lista para una foto bueno casi parece que no se cansa de ese sabor a cera pero tenemos algo mejor para ti derrite chocolate con sabor a fresa y mételo en un tubo vacío aquí tienes un labial hecho solo para ti una paleta oh no supongo que la regla de los cinco segundos no aplica aquí tranquila tenemos un nuevo amigo que puede ayudarte y parece muy buena onda mira esos lentes de sol puede soportar más peso y siempre te devolverá lo que le des que sea lodo que sea lodo oh no encontró nuestro chocolate no hace falta ensuciar tanto con un poco de trabajo puede volverse un dispensador solo apriétalo y no volverás a mancharte las manos para no correr riesgos sirvámoslo en el destino final espera no comas estos ositos son perfectos para nuestra próxima manualidad se fusionarán para crear un oso de goma gigante oh tienes una mancha ¿por qué no esperas a que termine de comer? tal vez este portarollos nos ayude asegúralo bien es casi tan bueno como un babero salud no te preocupes tenemos lo que necesitas oh no tus dulces bueno todavía sirven de hecho divirtámonos con ellos enrollemos varios sabores lo transformaremos en sushi agrégale arroz y un poco de salmón rebánalo sírvelo con salsa de soya y wasabi no es broma es 100% dulce no olvides acompañarlo con una bebida ¿dónde están nuestros modales? wow miren cuánta masa ¿acaso intentas crear una gemela? ¿qué tal si la metemos en una freidora? pongámosle glaseado es un perrito ¿y tú que siempre dijiste que querías uno? ¿qué tal un conejo para acompañarlo? parece que haremos sándwiches eso significa que es la hora de la salsa especial claro el ketchup y la mostaza son geniales pero esta es una salsa arcoiris y mamá también tiene trucos bajo la manga como hacer sándwiches con forma de dinosaurio oye los nougat no son lo único que puedes tener en forma de dinosaurio te dije que había un momento y un lugar para el ketchup los tiranosaurios estarían orgullosos ellos también amaban la comida la crema de malvavisco es muy divertida y espera a probarla ¿qué tal si la metemos en este plato? hazle un dibujo arriba como una pata agrega azúcar en polvo nunca está de más se endureció pero sigue siendo apretujable aunque como dije lo divertido es comerla ¿quién está lista para una foto? esperen esta foto no fue hecha para ser publicada digamos que alguien necesita ayuda dibujando corazones no olvides respetar las líneas y las chispas nunca olvides de las chispas es el adorno perfecto para un cupcake yo diría yo diría que nuestra modelo se ganó un bocadillo o dos u ocho ¿quieres? muy bien ya puedes soltarla así es como perdemos buenas cucharas al menos no la dobló con su mente como la última vez y tenemos la solución perfecta para la próxima comida cucharas de papa la delicia de la papa pero con forma de cuchara tendremos que freírlas para que sean fuertes además las papas están hechas para la freidora probémosla parece que ella come ketchup solo nada como los dulces pero no puedes comerlos todo el tiempo por eso debes guardar algunos en tu escondite secreto como estos malvaviscos ¿qué tal si los ayudamos a disfrazarse? ahora parece un conejito peludo y ya que estamos ¿qué tal un poco de camuflaje? apoya un chocolate y sube la temperatura mira nada más las galletas de arroz también pueden ser deliciosas bueno con los ingredientes correctos ¡qué flores tan bonitas! necesitan una buena podada gran idea adiós a esas molestas espinas y no necesitas una razón especial para regalar rosas de hecho siempre puedes crear más agrega varias rebanadas de salami sobre un vaso sigue así hasta que hayas cubierto todo el borde no olvidemos el tallo y las hojas dale vuelta y será una hermosa rosa ¡oh! se ve bien hagamos un ramo completo ¿por qué no se lo regalas a mamá le encanta y queda delicioso con queso provolone ahora haz un corazón gran trabajo abre grande aquí viene el trencito no lo sueltes oh tenías un solo trabajo que cosas tan comidantásticas hasta la próxima hola mario ¿estás listo para tu chequeo? echemos un vistazo un hongo una banana y una hamburguesa quédate con los pepinillos ahora vamos a darte unas cuantas mejoras parece que el efecto del hongo se está yendo ¡qué bonito retrete! perfecto para mezclar nuestro chocolate cuidado está empezando a gotear llamaré al plomero no importa después de todo solo es chocolate hay más de donde vino ese no te pongas celoso ponte creativo todo lo que necesitas es una botella un palillo y pintura ¿sabes qué? vamos a cuatruplicar esto ahora añade dos ruedas a los costados es un caracol ponle una correa y sácalo a pasear oye despacio amiguito vamos con fuerza infla esa burbuja oh bueno tendremos que repensar esto un helicóptero un helicóptero que hace burbujas esto tiene potencial arriba arriba y muy lejos y mira todas esas burbujas rápido intenta atraparlas ¿sabes? si amas algo déjalo ir puede que regrese mira este cerdito tiene un globo ayudémosle a inflarlo vamos vaya este cerdito adora la velocidad nuestro servicio de entrega de globos marcha muy bien uh cereza espera no oh hemos perdido una buena paleta bueno al menos hizo un nuevo amigo es una resortera ¿qué tal si la probamos? ten cuidado fíjate a donde apuntas por suerte tiene lentes de sol mira hasta puedes lanzarlos con la mano nada como una sandía en un día de sol ¿cómo llegó eso ahí? de todos modos necesitábamos cinta nano es el recipiente perfecto para todo nuestro slime solo necesitas unas semillas y ya tienes una rodaja de sandía no puedes comerla pero ¿a quién le importa? es apretucable cuidado oh pobre hamburguesa de juguete ¿sabes qué la animará? un cambio de look acompañada de una nueva capa de pintura unos retoques más y es una rana ¿qué tal un beso para la suerte? ¿y cuando se convierte en príncipe? qué casa tan bonita y la grande tampoco está nada mal añade un poco de chocolate blanco derretido intentémoslo de nuevo esta vez apunta a la casa no podemos olvidar las chispas son como brillantina pero para la comida bien ahora sí puedes darle un mordisco yo me lavaría las manos si fuera tú la naturaleza siempre provee toma un molde de huevo rompe un huevo de verdad y agrégale jabón líquido ciérralo y dale una buena sacudida y tienes jabón con forma de huevo hora de lavarte también deberías usar un poco de agua todo limpio parece que debes limpiar esta habitación igual que ayer afortunadamente la cinta adhesiva resuelve todos los pequeños problemas de la vida por una vez rodar por el suelo te ayuda a limpiar un desastre no a hacer uno y si crees que este es un buen momento espera hasta el final para ver el episodio extra del baño recoger es la parte más fácil limpiar puede ser un poco más complicado pensándolo bien quitarse todas estas cosas podría ser la parte difícil nada mejor que una deliciosa paleta excepto tal vez una que ya esté abierta si no creo que la regla de los cinco segundos nos salve esta vez buena idea revisemos nuestras reservas de globos de emergencia gran lugar para guardar tus cosas hay mucho espacio en el techo simplemente no muerdas ninguno de los caramelos duros no juegues con la comida mejor hagamos algo con lo que jugar dibuja lo que quieras con marcadores borrables después simplemente agrega agua mira como se despega rápido mete la cabeza es más rápido que un tatuaje y sin agujas dolorosas a este chico le encantan los globos pero parece que a ellos no les agrada él afortunadamente mamá tiene justo lo que necesita oh vienen dos partes solo bombealo bien suéltalo y tendrás un auto que funciona con aire y puedes hacer que atar los globos sea pan comido o algún otro juego de palabras relacionado con alimentos tienes todos esos globos y estás jugando con basura como un gato bueno la basura de alguien es el tesoro de otro mira eso se hizo un nuevo amigo incluso practica sus habilidades para inflar globos y es por eso que no debes jugar en la basura oh siempre es bueno que un amigo te eche una mano una buena higiene siempre es importante pero esto ya es exceso de jabón en realidad tiene mucha suerte podría haberse caído sobre ese tren pero mientras esté aquí tal vez podamos darle un buen uso llénalo con jabón deja que se endurezca y tendrás barras de jabón en forma de bloque aunque las barras de jabón por lo general no son tan blandas me pregunto que estará buscando las manzanas pueden ser deliciosas si trae esas cosas procesadas este extensor debería ayudar mucho más seguro que subirse al mostrador gran atrapada una barra de chocolate aún mejor están lloviendo golosinas ¿crees que existe algo como demasiados dulces? yo tampoco mira un cachorro ¿crees que necesita un buen hogar? vamos ¿cómo puedes decirle que no a esa carita? eh no le hagamos caso y traigámoslo adentro nuestro nuevo cachorro necesitará algunas cosas para sentirse cómodo estas alfombras de espuma servirán para hacerle un gran fuerte al cachorro le gustará como si pudiera decirle no a esa cara esta vez estoy hablando del perro oh deberíamos darle a este chico algo de privacidad así que ahí es donde estaba Nemo todos lo han estado buscando no parece muy feliz pero ¿qué pez fuera del agua lo estaría? mucho mejor aunque no estoy seguro de por qué ya tenías un tanque lleno esperando parece un juguete divertido pero ¿a quién le importa? tenemos plástico de burbujas oh no pero tal vez podamos convertir este accidente en inspiración con todos estos colores del arco iris es como uno de esos juguetes pop it parece que alguien ya tuvo esa idea solo que lo hizo mucho mucho más grande siempre es mejor asegurarse de que la pintura esté seca ella le habrá dado permiso o simplemente dejó de importarle en algún momento o tal vez tiene una idea nueva un lienzo de caja de pizza ahora a darles un buen uso a esas habilidades artísticas espera hasta que veas lo que puede hacer con un pincel parece que también es un artista en la cocina un artista abstracto y una vez más el arte y las manualidades salvarán el día esto debería ayudar a mantener las cosas organizadas y la cinta lo mantendrá limpio ni siquiera necesita saber leer para usarlo pero ayuda parece estar tramando algo y el unicornio es el cómplice cinta oh claro o claro esta es la manera perfecta de organizar sus juguetes y practicar sus habilidades de rastreo Vamos, no llores por los juguetes derramados. Como prometimos al principio, este es nuestro episodio extra. ¡Hurra! Hora de lavarse el pelo. Más bien es hora de encontrar a un plomero. Y tal vez a un buen masajista. Este no es tu día. Esperemos que este chico tenga mejor suerte con el baño. Supongo que no. ¿Crees que tiene alguna idea? Este limpiador debería ayudar. ¿Alguien con ganas de una limpieza rápida? Al menos el cabezal de la ducha está mucho más limpio. Eh, un problema a la vez. Cubrir el maquillaje con maquillaje. Como una princesa. No se está mezclando bien. Quizás un dispositivo pueda ayudar. Agrega cítricos. Un poco de agua. Y congela. Una vez que esté sólido, puedes pasarlo por toda tu cara. Y mimar tu piel. Oye, deja algunos dulces para el resto. Atrápalos la próxima vez. Vaya, mira eso. La abuela ha puesto un huevo. Bueno, seguro es mejor que pagar esos precios de las tiendas. Oh, creo que hay alguien en la puerta. ¿Quién es? Bueno, no sé quién era, pero olvidó su mochila. Llevémosla adentro. Mientras tanto, también tenemos que separar estos huevos. ¡Salud! Oh, parece que el señor mochila puede ayudar. ¡Un separador de yemas! ¡Pruébalo! Simplemente rompe un huevo encima. Ahora es el momento de poner las cosas en marcha. Saca esas yemas. Estamos haciendo merengues. ¡Mmm, maíz! ¡Es hora de hincarle los dientes! ¡Oh! No me refería a eso. No pasa nada. Haz como una banana y pela ese maíz. Me pregunto qué más puede pelar. ¡Dale un buen apretón! ¡Oh, no! ¡Tus anteojos! Y no puedes ver nada sin tus anteojos. ¿Cuándo entró esa paloma aquí? ¡Oh, espera! Este no es un pájaro. ¡Es una salsera! Pero no solo es para la salsa. ¡Añádele limón! Ya tenemos jugo. Ahora mejora ese té. ¡Mmm, delicioso hasta la última gota! Ah, tal vez deberíamos haber empezado con agujeros de donas. ¡Oh, quizás solo necesitemos la herramienta adecuada! Por suerte, aún tenemos toda esta masa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Dale un empujón y las donas saldrán disparadas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Necesitas hacer un puré. Mete unas cuantas ahí dentro. Y aprieta hasta que salgan como plastilina. Pruébalo con tus vegetales favoritos. Pero lo realmente divertido viene después. ¡A comer! Cuidado, quédate dentro de la olla. ¡Dentro de la olla! Vale, ese batidor no está funcionando. Ni batiendo. Este mezclador de salsas es ideal para una experiencia de manos libres. Solo asegúrate de vigilarlo. Ahora tienes una cita con la salsa. Mientras tanto, vamos a ponernos al día con nuestra costura. ¡Es hora de rallar queso! ¡Cuidado! ¡Un poco más! ¡Estas salchichas terminaron hechas añicos! No te preocupes. Siempre podemos probar una protección para tus manos. ¡Ahora puedes rallar todo lo que quieras! Bueno, no es necesario rallarlo todo. Los gusanos de goma deben comerse al dente. ¡Mmm! ¡Fideos! ¡Y tenemos montones de ellos! ¿Sabes? Comerlos es aún más divertido. ¡Vaya que le gusta la costura! Parece un trabajo para nuestros palillos de tiranosaurio. Es un utensilio que funciona desde los dos extremos. Ideal para las comezones difíciles de alcanzar. Es como el cuento del dedo en el pastel. Si vas a meter el pulgar en la comida, vas a necesitar ayuda. La idea es cortar con los dedos y de manera práctica. Y te permitirá enfrentarte a todo el pasillo de frutas y verduras. ¡Ahora todo el mundo aquí querrá pelar papas! ¿Quién necesita un pulgar verde cuando tenemos uno naranja? ¡Eso sí! ¡No olvides comerte la comida cuando termines! ¡Vaya! Nunca antes había visto gotear masa de galletas. ¡Tranquilo, no es un secador de cabello, es una máquina de galletas! Añade el diseño de galleta que más te guste. Solo tienes que presionar... ...y pronto... ...tendremos galletas. ¡Mira, puede ser tan fácil como estampar! ¡Y creo que además tenemos sobras! ¡Ah! ¡Pan y mantequilla! ¡Tan simple, pero tan bueno! ¡Y es ideal para comer cuando no tienes dientes! ¡Si tan solo la mantequilla pudiera untarse en el pan! ¡Por suerte, el lápiz labial mantequilla se desliza suavemente! Bueno, eso humedecerá a tus besadores. ¡Pero dejemos algo para la tostada! ¡No dejes nada sin cubrir! Ahora vamos a probar unos panecillos ingleses. ¡Oh, y un bagel! ¡Hora de escurrir la pasta! ¡Ups! ¡Rayos! ¡En fin! ¿Quién quiere pizza? ¡Oh, espera! Tal vez este colador de pasta pueda ayudar. Solo ponlo de un lado y ¡a colar! ¡La pasta está sana y salva! ¡Y tengo una receta de salsa estupenda! ¡Uh! ¡La abuela ha dominado el batidor! ¡Justo a tiempo para su receta especial de galletas! ¡Por supuesto, ahora mismo está en una fase de panqueques! ¡Pero eso no es nada que nuestro molde para galletas no pueda arreglar! ¡Mira qué diseños tan diferentes! ¡Mira qué diseños tan diferentes! ¡Hora de entrar al horno! ¿Por qué no darles un mordisco? ¡Ah, galletas! ¡Tan buenas que no puedes comer una sola! ¡Algunos alimentos nos hacen agua a la boca! ¡Las cebollas apuntan a los ojos! ¡Vaya, qué intensa! ¡Qué bueno que estás en la ducha! Aparentemente, no hay problema. El patito de hule te cubre las espaldas. Un par de anteojos nuevos es todo lo que necesitabas. Protegería tus ojos de las lágrimas. Así que, ¡a picar! ¡Aparen! ¡Vamos! ¡Es la hora del té! ¡Oh, hace demasiado calor! ¡Probemos con algo fresco! Toma este molde de silicona y llénalo con bolsitas de té. Ahora si queremos hacer hielo Necesitaremos agua Adoro cualquier excusa para usar un embudo Ahora mételo en el congelador y dale tiempo Bien, ese debería ser tiempo suficiente Hora de sacar esas esferas de té a dar una vuelta Así no Añádela al agua Para darle un nuevo giro al té helado Esto irá genial con un helado de té verde ¡Qué cosas tan abuelásticas! ¡Hasta la próxima! Oh, parece que la abuela tiene visitas ¡Wow! ¡Miren cuánta comida! ¿No viste una hermana y un hermano alemanes de camino aquí? Puede que solo sea una dulce abuelita Pero por si acaso, no te acerques al horno ¡Hora de un desafío de abuela ver sus dispositivos! Quédate hasta el final para un episodio extra Separar las claras de las yemas ¿Por qué mejor no las venden por separado? Me recuerda a Babe, el cerdito valiente Pero vaya que hace su trabajo ¡La separa casi a la perfección! Jamás pensaría en emparejar huevos con algo que se parece a un cerdo Bueno, tal vez con tocino O jamón O una salsicha Nada como una noche relajante de películas ¡Oh oh! ¡Se acabaron las palomitas! No te preocupes, sabemos qué hacer ¡Hora del nuevo dispositivo! Solo agrega los granos y presiona el botón ¡Ya puedo oírlos reventar! Pero no saques la tapa O la sala entera se llenará de palomitas ¡Siguen saliendo! Buena idea Agregalas a esa bolsa gigante de... Un momento Supongo que nunca puedes tener demasiadas palomitas Después de todo, no querrás que se vuelvan a acabar ¡Mmm! ¡Papas! ¡Tan deliciosas! ¡Tan difíciles de pelar! Tiene una idea Y no creo que sea hacer arroz en lugar de papas Otro dispositivo Obtienes una papa pelada Y una larga papa frita en potencia Pero, ¿por qué parar ahí? Veamos qué más puede pelar esta Recuerda, si lo pelas, lo comes Oh, un poco de fruta vendrá bien Después de tanta comida chatarra En otras palabras ¡La abuela! Espero que este dispositivo pueda ayudarnos ¡Wow! ¡Te da una banana hueca! Pero no desperdiciemos ese delicioso centro Pasemos a lo importante Usar el escondite secreto de la banana ¡Hora del Nutella! Había oído de bananas bañadas en chocolate Pero no de chocolate cubierto de banana Vamos, como si pudieras esconder algo de la abuela ¡Hora del té! El té de hierbas es una gran elección ¡Miren esas hojas! ¡Guácala! Parece que tiene un truco bajo la manga ¿Un elefante rosa? ¡Oh, ya veo! Sostiene las hojas por ti De esta manera solo te quedarás con el delicioso té Y viene con diferentes sabores Desde una ardilla hasta un manatí ¡Colecciónalos! ¡Pobre abuela! ¿Tantos cumpleaños y nunca nadie le compró una batidora eléctrica? No te preocupes No siempre necesitas algo eléctrico para hacer las cosas más fáciles ¡Mira! Podemos mezclar los ingredientes en esta botella gigante ¡No metas cáscaras dentro! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo como a una fotografía instantánea! Estos cortadores de galletas valen cada centavo ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡La abuela los aprueba! Los microondas hacen todo más fácil Pero limpiarlos es una tortura ¿Mamá enojada? ¿Estás segura? Tal vez necesitemos una abuela enojada O una bisabuela enojada No le digas a nadie que no es su cabello real O se enfadará mucho ¡Que el desorden no te intimide! ¡Parece toda una luchadora! ¿Qué? ¿Pensabas que haría todo por ti? Solo te lo hizo más fácil ¡Hora de un pastel! Nadie cumple años Pero la abuela sabe que no hace falta una excusa para un pastel No te preocupes Existe un dispositivo para servir pastel ¡Vaya! No hay nada que no exista hoy ¡Mira cómo abraza a la rebanada! ¡Y no olvides la mejor parte! Podría lamer el dispositivo al final ¿Cómo no se me ocurrió primero? ¡Hora de otro bocadillo! Unas cerezas frescas y saludables ¡Oh no! ¡Perdió un diente! Deberíamos habernos quedado con el pastel y helado Pero venimos preparados Un deshuesador de cerezas La abuela está impresionada Supongo que debe cuidar su dentadura Episodio extra Si no puedes decidir entre una piscina o un pozo de pelotas ¿Por qué no ambos? ¡Qué bonito! Lo que sea que es ¿Qué creen que hará con eso? ¡Uh! Es como una pequeña manija Pero algo me dice que no será pequeño por mucho ¡Te lo dije! ¿Qué hará con él? ¿Arrojarlos a la pared? Me recuerda a ese juego de carnaval Pero con globos en lugar de dardos ¡Un momento! Así que así es como se crea ese juguete de antes Me preguntaba cómo estarían conectados Y así es como creas un equipo completo ¡Qué dispositivos tan increíbles! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¿Y qué es una fiesta de cumpleaños sin un pastel? ¡Bácalá! ¡No creo que esas sean fresas! Sean lo que sean, están a punto de reventar. ¡Pero eso no los hace menos deliciosos! ¡Oye! ¡Guárdame una rebanada! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Oh, mira! ¡Es un muñeco Ken! ¡Creo que eso significa que le caes bien! ¡Pero hagámosle unas extremidades nuevas! ¡Con caramelos arcoíris! ¡No olvides las manos y los pies! ¡Oh, mira cómo se mueve! ¿Qué sigue? ¡Dulces! ¡Y mira! ¡Vienen con una mini máquina expendedora! ¿Tienes una moneda? ¡Vamos a probarla! ¡Uuuh! ¡Uno de cada sabor! ¡También puedes conseguir otras cosas! ¡Como esta deliciosa paleta de limón! ¡Y esto no es todo! ¡Incluso tiene golosinas para tus amigos peludos! ¡Pero volvamos a los dulces! ¡Como esta dulce calavera! ¡Le sale caramelo por los ojos! ¡Y hasta viene de diferentes sabores! ¡Bueno! ¡Los regalos no se van a abrir solos! ¡Mira! ¡Un mini dispensador! ¡Vamos a probarlo! ¡Añade un pequeño embudo y tu bebida favorita! ¡Ahora enrosquemos la mitad inferior! ¡Dale la vuelta y pruébalo! ¡Salud! ¿Por qué quieres brindar? ¡Creo que este regalo es de tu dentista! ¡Espera! ¡Este no es un cepillo de dientes ordinario! ¡Es comestible! ¡Empecemos añadiendo pasta de dientes! ¡Me pregunto si tendrá sabor a menta! ¡Vamos a probarla sola! ¡Ahora el cepillo! ¡Mmm! ¡Creo que le gusta! ¡Tomemos un poco más de pasta de dientes! ¡Así podremos probarlos juntos! ¡La muñeca está aquí! ¡Y está lista para la fiesta! ¡Oh, oh! ¡Es hora de conseguirte un atuendo nuevo! ¡Toma un molde cónico! ¡Y llénalo con diferentes colores de gelatina! ¡Una vez que esté sólida, sácala! ¡Y deja que tu muñeca se la pruebe! ¡Por desgracia, no creo que esta falda vaya a durar mucho! ¡Oh! ¡Un ramo! ¡Salud! ¡Oh! ¡Pobres flores! ¡No te preocupes! ¡Podemos arreglarte! ¡Simplemente envuelve el tallo con unas golosinas! ¡Ahora están floreciendo de nuevo! ¡Pero tampoco creo que duren mucho! ¡Bueno, hay más de donde vino esa! ¡Tenemos más cintas de caramelo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Hay un hilo en este regalo! ¡Mira eso! ¡Atrapamos un pez! ¡No es para comer, pero si quieres un bocado, podemos hacer nuestros propios peces de gomita! ¡No hace falta carnada! ¡Ya los atrapaste! ¡Más fácil que pescar peces en un barril! ¡Y puedes hacer peces de varios sabores! ¡Hola, princesa! ¡Esta vez Mario tiene un pastel para ti! ¡Es un niño! ¡Así que ganas la caja azul! ¡Veamos lo que ha ganado! ¡Dulces! ¡Te salió el premio gordo! ¡Oh, oye! ¡Mira dónde pisas! ¡Bújala! ¡Creo que está atascado! Bueno, supongo que si el osito de goma te queda bien, úsalo. ¡Ahora vamos a bañarlo en chocolate rosa! ¡Y chispas! ¡La brillantina del mundo de los dulces! ¡Wow! ¡Estos zapatos están como para comérselos! ¡Pruébalos! ¿Me guardas un tacón? ¡Algodón de azúcar! ¡Tan esponjoso! ¡Tan delicioso! ¡Pero no se lleva bien con el agua! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Con razón es tan esponjoso! ¡Está lleno de secretos! ¡Principalmente animales lindos con traseros apretujables! ¡Y además sabe muy bien! ¡Mira Mario! ¡Tu propio castillo! ¡Ahora sabe lo que es ser una tortuga! ¡Parece que los gusanos de goma encontraron un hogar! ¿Qué tal si calentamos las cosas? ¡Vaya! ¡Eso realmente unió a todos los gusanos! ¡Vamos a limpiarte! ¡Oh! ¡Incluso tiene bigote! Pero esperemos que siga sabiendo a dulces Esta muñeca está vestida y lista para salir Hablé demasiado pronto No pasa nada De seguro podremos inventar algo nuevo Comencemos con un top simple para la parte superior Ahora la parte de abajo Vamos a hacerle una falda Supongo que te gusta el estilo largo Pero si la prefieres corta Podemos arreglarlo ¡Oh! ¡Cuántos inodoros! ¡Por suerte hay un plomero en casa! ¡Ajala! ¿Qué tal si empezamos con una paleta limpia? Probemos los tres sabores ¡Hora de lamer! Y recuerda Está bien mojarla dos veces Después de todo son tus retretes O puedes disfrutar directamente de la fuente Los malvaviscos son deliciosos Por desgracia Por desgracia, no como nada que tenga cara Oye, espera un segundo Bueno, siento que he visto ese kebab en algún lugar Pero después de un buen baño de chocolate Ni siquiera lo reconocerás ¡Nuestros amiguitos forman un bonito ramo! Sinceramente, una ensalada de frutas nunca se había visto mejor Los lápices de fresa ya son geniales Pero aquí hay una forma divertida de darle un giro divertido Literalmente, mézclalo con otros sabores Ahora una capa negra Unos dulces blancos Un poco de salmón de caramelo Y obtendrás un sushi dulce Córtalo en rebanadas Todo está en la presentación Y a disfrutar Mmm, relleno de crema Oigan, ¿qué fue eso? Creo que algo o alguien está debajo de la manta Debe ser la abuela Y tiene dulces Mmm, tiene sabor a crema Parece que hay suficiente para todos Ops, supongo que ella no piensa lo mismo Bueno, tenemos un regalo para ella Los juguetes apretujables son muy divertidos Pero no tientes a la suerte No hay problema Podemos rellenarlo de nuevo Solo dale un poco de aire ¡Ínflalo! Esta vez vamos a usar distintos tipos de dulces Y ahora un poco de jugo para acompañarlos ¡Uf! ¡Ya está sellado! ¡Hora de aplastar! Por supuesto, no podemos desperdiciar todas esas golosinas Uno de estos dulces no es como el resto Así está mejor Supongo que ahora sí son comestibles Por suerte, no es uno de esos dulces rompemandíbulas ¡Uh, chicle! Esto tiene potencial ¿Quién quiere jugar un poco de badminton? ¡Salud! ¡Vaya! Realmente somos lo que comemos Guarda algunas cispas Ahora derrite algunos caramelos duros Y luego viértelo por encima Tenemos que llenar el molde Añade un palito antes de que se endurezca Y tienes una paleta nueva Para darle un toque extra elegante Nada mejor que un baño de chocolate Pero recuerda El verdadero ingrediente secreto Es el amor ¡Qué cosas tan golosintásticas! ¡Hasta la próxima!